¿Qué cosas pasan específicamente en tu casa, Cami? Yo sé de una, porque estaba una vez conectada al chat y la Cami dijo oye, me acaba de pasar algo con lo de la luz, ¿te acuerdas? Ya tengo mucha más información porque vecinos me han ayudado, me carga ya volver a hablar del tema, sorry que lo diga, porque por respeto a mis vecinos no soy la única que pasa por lo mismo, yo creo que el arrendatario nunca me ha comentado nada, pero me quiere purochar, yo creo O sea, no, no, no sé, pero le debe molestar también, que después le va a costar arrendar no sé, pero pucha, conté una vez en televisión lo que me estaba pasando porque yo estaba en la casa un día y... Perdón, Camila, ¿tú vivís en un departamento? En un departamento Ya, edificio en un lugar de... En un edificio superantivo, sí, llevo casi tres años viviendo ahí y del cumpleaños del año pasado de la Isabela, 25 de julio, empezaron a pasar cosas y hoy día me lo confirmaron y te acordás que la primera vez, por eso lo comentamos en televisión estábamos en el chat porque yo estaba sola y ahí fue donde me penaron y yo, oye, como que le empecé a hablar al grupo desesperada, me están penando, me están penando y les conté todo, y bueno, por eso después lo comentamos y eso Ese día lo que me pasó es que yo salí de la ducha y me miré en el espejo y se me asomó alguien en el espejo como una persona no alta, baja, bajita, así como escondía, así pero borrosa, no te podría decir si era hombre o mujer, no podría y yo dije, ay, como que me dio un escalofrío así heavy y dije, bueno, si es verdad, lo que vino fue como mi imaginación que se corte la luz no sé por qué hice eso, pero de tonta Lo dijiste en voz alta Lo dije Sí, fue, y yo pensaba que estaba sola en mi casa porque mis primos iban a la Serena uno se había ido y el otro así estaba, pero después me di cuenta y se cortó la luz, se cortó, de todo el departamento y yo, no, empecé a gritar y abre la puerta a mi primo y yo, gracias, gracias, menos mal que está ahí acá, no sé qué Le conté lo que había hecho No, fue de un bollo y cortado No, no, es posible Le conté lo que, y aparte tampoco un exceso de corriente de energía porque estábamos los dos, ¿cachai? En el libro no había nada prendido, no teníamos cosas ni estufa, nada porque otras veces quizás puede pasar eso Claro Y mi primo me dijo ya, tranqui, 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 vamos a dar la luz y listo Quizás fue coincidencia, no sé Y vuelvo al baño y yo digo Ya, si esto de verdad pasó todo esto que se me asomó la persona, me cortaron la luz que se vuelve a cortar la luz Y se volvió a cortar Pregunta, ¿se te cortó la luz, era de día o de noche? De noche Ah, entonces te fuiste a negro, negro, todo Sí, sí Porque se corta la luz de día en el fondo Sí, pero sí, porque creí, ¿cierto? Porque yo creí así como no paraba de escribir el WhatsApp Estábamos juntas, de hecho, en ese chat y todos dándole apoyo Cami, ¿qué pasa? La Isa no estaba ese día La Isa es la hija de la Cami Pero imagínate, dos veces que le hayan cortado la luz de todo el departamento ¿Qué más pasaba, Cami? Porque después lo empezó a ver también tu hijita Bueno, ahí me cortaron por segunda vez la luz y mi primo, pálido, sale de nuevo a su pie y me dijo, ¿qué hiciste? Yo le conté y ya de ahí no paró esto Cada vez se ha ido intensificando más Una vez, pucha, en ese cumpleaños del que yo hablo del año pasado Se le apareció algo al Joaquín Lo despertaron y él dijo, a ver, que se reviente un globo en la otra pieza y se reventó Haciéndole como pruebas a este espíritu que está habitando Sí, esa fue la primera vez que le pasó a él y no sé si la única Ya Y se reventó el globo, no sé qué Y bueno, le dijeron como saca el cuadro Saca el cuadro que escondiste, una cosa así ¿Y él había sacado un cuadro? Sí, pues nosotros habíamos Él tiene un amigo que falleció y escondimos el cuadro atrás de una cortina Pero no, porque lo quisimos tapar sino que justo puse un mandal atrás de la tele Ya Y el cuadro estaba ahí